¡Florero de cartón! ¡Filicón! Pluma y una regla. Pues como ven está súper sencillo el material, prácticamente lo tenemos en casa. ¿Qué tal si...? Yo estoy un poco preocupado. Perdón, abuelita, pero me robé el florero. Voy por eso. Oye, tú vas a desfalcar, ya te robaste los libros de tu abuelo, ahora el florero de tu abuela. Pero bueno, no le había puesto ningunas flores, entonces no creo que haya gran problema. Si se lo regalas ya, como lo vamos a terminar, probablemente pueda perdonar. Te va a gustar más, abuelita, así que... La verdad está... Exacto, está muy sencillo, que es de cartón que puede tener en una caja. Por ejemplo, tengo estos trozos que bien podemos utilizar y... Que también está padre que aquí podemos ver que es cartón como de diferentes tonos, ¿eh? Sí, eso también era... Y eso igual lo podemos aprovechar para darle un diseño diferente. Así que yo me voy corriendo por nuestro... Nuestro botecito mágico. Nuestro bote mágico y salvavidas, ya... Entrañable para todas las manualidades, ¿no? Exacto. Vamos a... Primero que nada, quiero que seamos... Una parte del cartón la vamos a reservar para que sea la base. Y vamos a tomar una pluma y con regla. Vamos... Lo que vamos a hacer es marcar dos centímetros tanto de largo como de ancho y los vamos a ir marcando para hacer precisamente las piezas que van a ir armando el florero. Entonces, pues siendo muy cuidadosos, vamos a tratar de ser lo más exactos posibles, marcar dos centímetros. Igual no se preocupe mucho, señora. Pues la verdad es que si le quedan un poquito chuecos, también se ve padre eso que es como medio uniforme, ¿no? Así es. Sí, bueno, le da ese toque como un poco... Y mientras Vivian va haciendo eso de ir de dos en dos, nosotros vamos a marcar acá la base, que sería marcar el círculo de nuestro objeto que encontramos. Como le dijimos, voy a hacer una lata. Y después con la regla, ahorita que no las desocupemos... Exacto. Así vamos trazando las líneas, que vamos a ir después recortando, cada dos centímetros. Tengo que esto la regla porque que crece. ¡Ah! ¡Es maga esta mujer! ¡Tan, tan, 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 tan! Y yo acá lo que voy a ir haciendo es voy a marcar dos centímetros fuera del círculo. Entonces en cada uno de los extremos le voy marcando aquí dos centímetros de un lado, dos centímetros del otro. Claro, si tiene siempre a su hijo, hermano, sobrino, amiga, vecina... Peor es nada. Peor es nada, que le ayude. Lo pone a hacer... Lo pone a hacer estas... Así de, ah, que no sacaste buena calificación, pues porfa me mides dos centímetros, dos por dos, y te pones a recortar. Nada de que hacer planas. Que nos ayuden también con las manualidades, ¿verdad? Exacto. Que no les dejen las tareas, las maestras, y ya nos pueden ayudar. Ah, mire, así más o menos va a quedar nuestra base. ¡Qué bonito! Oye, me hiciste aplicado. Es como de un exacto con las medidas. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Mírate que estás como enamorado. Cuéntanos. No, 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 no. Lo que pasa es que en el kinder a mí me ponen a recortar mucho, fue por eso. Ay, sí, ay, sí. Era muy aplicable. Entonces vamos a recortar nuestra base. ¿Sabes qué? Está lindo como un detalle en casa, como... Podemos llegar con él también. En ocasiones siempre es el regalito que vamos a llevar a la cena o lo que le vamos a dar a alguien. Algo hecho por nosotros siempre le da ese toque especial. O a lo mejor para el centro de mesa de, no sé, una confirmación, un bautizo, unos 15 años y lo podemos pintar con alguna pintura. Muy, muy lindo. Miren, aquí vamos a colocar el florero para irnos guiando y que esto quede como un tipo hexágono, ¿no? Vamos a tener siempre, estas pistolas de silicón son, lo sacan de apuros porque, porque sí hay que, tiene que quedar muy bien pegado. Yo te voy ayudando a ponerlo. Y vamos a ir haciendo como una especie de hexágono. Ahí está. Un colecuaz. Y así lo vamos empezando a poner. Nosotros. Lo vamos cubriendo y la segunda, digamos, la segunda capa va a ir justo en... Justo encima de cada... De cada unión. No, no paralelo, sino entre uno y otro. Ahí lo vamos a ir colocando. Mira, le voy poniendo el siliconcito, dando una vueltita, ya ando pegando el frasco. Oye, así como... Ese no va, señora, no lo vaya a pegar. Aquí de arriba solamente le va poniendo entre cada unión, como bien lo hizo mi súper compañera. Ya lo ponemos. Y le seguimos. Ya que pusimos la segunda capa, ya podemos quitar esto, que es lo que nos está guiando. Ya no se necesita, lo hacemos a un lado, para que usted vaya viendo cómo nos va quedando. También se puede hacer en forma de un cuadrado, de un rectángulo, no sé, cualquier forma que se nos ocurra, ¿no? Sí, exactamente. Siempre les damos la idea y el chiste es que cada quien le dé su toque. Póngale galletas, señora. Échele ganitas. Échele. Y póngase creativa. Échele capaz. Ah, ¿verdad? Vienes inspirado hoy. ¿Qué pensaste, que ya te iba a cantar? Échate una hora, le va. No, pues la verdad es que es una de las cualidades. Porque ¿a poco cuando haces manualidades o estás en la regadera, como que te sale así de... Lo más, Dios no me dio voz, ¿qué hago? ¿No? Sufro de todos los días, lloro en mi casa en las noches. Tienes cara como de que sí cantas, fíjate. Báilo bien, báilo bien las rancheras. Pues a ver, ¿qué día? Ya, ¿no? Ya jueves. Ya, Max. Bailongo. Ya vamos armando. Sí, sí, sí. Lo creativo también en la pista de baile, pues se demuestra, ¿no? ¿O qué? Pues sí. Como que nadie aquí... Como que nadie nos hace caso. Nos dieron el avión. No nos van a llevar a bailar, pero bueno. Perfecto. ¿Cómo ves, señora? ¿Cómo nos está quedando? Yo lo veo hermoso y más que... Yo también. ...que utilizamos materiales. Y lo mejor de todo es que ahora ya se está viendo un poquito más uniforme. Ya nos quedó un poquito más chueco. Usted, señora, con la práctica le van a ir quedando mejor las cosas hermosísimas de Europa. Hermosísimas. Van a decir, ¿de dónde lo trajo? No, pues que de Milán. Y ya, usted presume, señora. De mi... De Milán. De mi casa. De mi... De mi lámpara que tenía ahí colgada y que... ¿Pero qué te parece? A este le pusimos un mollito muy coquetón, pero igual lo podemos tal vez pintar, desarrizar. Lo importante aquí, señora, es que... Este quedó así como rústico, pero está muy lindo. ¿Niña? Niño. Eso. ¿Niña? Niño. Nada más vos lo deshagas, por favor. Y hay un cambio, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Ah, ya me están recayando. Pero no, no se rompe súper resistente. Lo que yo hago es de calidad. No fregaderas. Pues esa, esa es. Por acá tenía algunas tiritas ya también listas. Ya un poco hechas. Así que mientras nosotros le seguimos, ¿por qué no nos vamos al resumen? Para la elaboración del florero de cartón, tenemos que marcar sobre el cartón la base de tu florero. Al exterior del círculo marcado, traza un rectángulo dejando un perímetro de dos centímetros y recorta. Posteriormente, en el cartón sobrante, traza varias tiras de dos centímetros de ancho que deberán ser suficientes para cortar las mismas y conformar una estructura. Por lo tanto, la altura dependerá de la cantidad de piezas. Para conformar nuestro florero, cortaremos pequeños trozos y los dispondremos en forma hexagonal, respetando el perímetro de nuestra base, colocando uno sobre otro. Como guía para culminar la estructura, retira el recipiente que anteriormente utilizamos como base y el florero está listo. Así que después de esta chulada, ¿qué le parece si nos vamos a dónde? A la siguiente información. Acompáñenos. Música